el iphone 14 pro hasta hace muy poco era el mejor iphone que podías comprar sin embargo este iphone como tal salió en el año 2022 así que este año se cumplen dos años de que haya salido este iphone 14 pro madre mía cómo pasa el tiempo y cuando salió el mercado del iphone 15 pro hay varias personas que se preguntan si es mejor irse por lo último o si merece la pena gastar menos dinero e irse por el iphone 14 pro y si tú eres de las personas que tenían esa duda pues te cuento que estás en el vídeo correcto y si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este vídeo esto es eje de plus y vamos a empezar ya mismo con esto y antes que nada si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a te suscribas y ahora sí continuemos con este vídeo y es que sorprendentemente el iphone 14 pro desde que salió el iphone 15 pro no ha hecho sino bajar de precio y actualmente lo puedes encontrar desde los 650 dólares más o menos 650 670 hasta más o menos aproximadamente los 700 así que sin duda alguna comprando el iphone 14 pro te estarías ahorrando un buen dinero a comparación de si te compras el iphone 15 pro el cual de partida cuesta 999 dólares pero bueno comenzando con el diseño el iphone 14 pro es muy premium tiene un diseño 100% actual y es que prácticamente no se nota la diferencia con el iphone 15 pro y realmente las únicas diferencias son primero que todo en los materiales y es que en ese tenemos acero inoxidable mientras que en el 15 pro tenemos titanio y aparte los bordes en ese son 100% planos mientras que en el 15 pro son un poquito más redondeados lo otro es el tema del peso y es que este tiene un peso de 206 gramos es aproximadamente 20 gramos más pesado que el iphone 15 pro esto debido a que el acero inoxidable es más pesado que el titanio y aparte de esto hay dos diferencias más el tema del botón de acción el cual tiene ciertas funciones mientras que el 14 pro pues tiene ese switch de ponerlo en silencio de toda la vida y además en la parte frontal los marcos son más delgados en el iphone 15 pro por lo demás son prácticamente lo mismo incluso en la parte frontal sin contar lo de los marcos en el 14 pro también tenemos ya la isla dinámica en el apartado de la pantalla tenemos un panel de 6.1 pulgadas a resolución 1179 x 2556 píxeles es decir prácticamente quad hd plus con 460 píxeles por pulgada y es un panel de tipo super retina xdr o led con hasta 120 hertz de tasa refresco y un brillo máximo en exteriores de hasta 2000 nits en este apartado es prácticamente lo mismo que el iphone 15 pro por lo tanto ten muy en cuenta que este teléfono tiene prácticamente de las mejores pantallas del mercado en lo que es el apartado de la potencia tenemos el apple a16 bionic con 6 gigas de ram de tipo lpdr5 y almacenamiento interno de 128 256 512 o hasta un terabyte el nivel de potencia de este teléfono alcanza el millón 500 mil puntos en las pruebas de rendimiento y de hecho este a16 sigue estando en el top de los mejores procesadores del mundo de hecho está bastante arriba prácticamente los únicos procesadores que superan a este son el a17 pro por obvias razones y además el snapdragon 8 generación 3 además del mediatek dimensity 9300 pero palabras más palabras menos ese teléfono sigue siendo muy potente y teniendo ese teléfono no te tienes que preocupar por potencia en lo absoluto por varios años más en lo que son las cámaras pues te cuento que tenemos prácticamente los mismos sensores del iphone 15 pro teniendo un sensor principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 acompañado de un ultra wide de 12 megapíxeles con focal 2.2 y un telephoto de 12 megapíxeles con focal 2.8 las cámaras de este equipo no solamente son buenísimas sino que son prácticamente para uso profesional y es que con este equipo ya tenemos el modo cine el modo acción al igual que las fotografías pro raw la grabación de vídeo pro res y también el modo macro así que en este apartado estas cámaras no se quedan para nada por detrás a comparación de los últimos teléfonos de gama alta y si es cierto que en el 15 pro mejoraron un poquito más el post procesado sin embargo en el 14 pro tenemos una experiencia en cámaras prácticamente igual en lo que es la batería tenemos 3200 miliamperios hora con 20 vatios de velocidad de carga y esta batería siempre y cuando esté en buenas condiciones y es que muy seguramente vas a comprar este teléfono de segunda mano porque pues este teléfono completamente nuevo sigue siendo muy costoso por lo tanto si lo compras recondicionado o de segunda mano ten muy en cuenta el tema de la condición de batería y vamos a ver este teléfono no es extremadamente viejo por lo tanto esto no debería ser un problema sin embargo pues ya hay varios de estos que tienen condición de más o menos el 85% así que ten este tema muy en cuenta a la hora de considerar la batería de este equipo porque si está en buenas condiciones definitivamente te va a dar una buena experiencia pudiendo lograr el día de uso sin mayor problema esto por supuesto a menos de que seas un usuario muy exigente pero como tal si la batería de este equipo es decente y ya si quieres un equipo con mejor duración de batería te tienes que ir por la versión pro max y en lo que es el software tenemos ios 17.4 bueno si tu pregunta es cuántos años más durará este teléfono la verdad es que es algo muy confuso porque si tenemos en cuenta lo que apple usualmente da podríamos decir que a este iphone después de ios 18 le van a quedar unos 4 años más de actualizaciones sin embargo como este teléfono tiene el procesador apple a16 el cual es el mismo que tiene el iphone 15 y el iphone 15 plus pues técnicamente deberían durar lo mismo que esos por lo tanto se podría fácilmente pensar que a este iphone le quedan unos 5 años más como tal resumiendolo todo a este teléfono le queda mucho recorrido por delante pero bueno realmente merece la pena el iphone 14 pro en 2024 pues sinceramente sí y mucho a ver obviamente esto es teniendo en cuenta que estás dispuesto a asumir el riesgo de comprar un teléfono recondicionado de segunda mano y si asumir ese riesgo vale la pena porque sin duda alguna te estás ahorrando un montón de dinero sin embargo hazlo única y exclusivamente en tiendas de confianza y que te brinden garantía así como amazon ya que si compras un recondicionado de amazon pues si te llega el equipo y por alguna razón no te gustó o simplemente te llegó defectuoso puedes fácilmente devolverlo y te devuelven todo el dinero pero si el caso es que siempre y cuando estés dispuesto a comprar recondicionado de segunda mano el iphone 14 pro es una opción muy interesante y es que tal y como dije al principio del vídeo este teléfono te puede salir hasta por menos de 700 dólares así que incluso más barato que un iphone 15 normal siendo incluso mejor que este en varias cosas así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo vídeo y